A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Gloria a Dios Bueno, se ha llegado la hora de meditar en la Palabra de Dios Y les voy a invitar a que lean conmigo la Palabra de Dios Y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos Al capítulo 10 y a los versículos 8 hacia el 10 Y dice así la Palabra del Señor La Biblia dice Por si acaso usted ve que hay palabras diferentes a las que usted está leyendo en su Biblia Es que le estoy leyendo en otra Biblia Y en esta Biblia Que es la Biblia Traducción en Lenguaje Actual Dice así La Biblia dice El mensaje de Dios está cerca de ti Está en tu boca y en tu corazón Y ese mismo mensaje es el que les traemos Que debemos confiar en Dios Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor Y creen de corazón que Dios lo resucitó Entonces se liberarán del castigo que merecen Pues si creemos de todo corazón Seremos aceptados por Dios Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor Dios nos salvará Yo quisiera invitarles Hermanos, hermanas Les digo hermanos, hermanas Porque este es un mensaje Muy directamente al pueblo de Dios Usted va a descubrir Que el 98% De los mensajes que estoy predicando Recientemente o en estos últimos años Son dedicados Más que todo a la iglesia A los creyentes Al pueblo de Dios Porque el Señor me habló hace años atrás Y me dijo Prepárate Porque va a llegar el día Que vas a cambiarle aún el nombre a tu iglesia Porque Te he hecho caminar por un tiempo Abriendo camino Predicando salvación Predicando bautismo del Espíritu Santo Predicando Que el hombre tiene que acercarse a Dios Pero me dijo el Señor Prepárate Para que el nombre de la iglesia Ya no sea Del cuerpo de Cristo Sino El taller de Jesús el carpintero Porque Me vas a atraer a las personas Que han creído en mí Para que yo Trabaje en ellos Para que yo restaure Para que yo dé forma Y así Se pueda hacer El mejor trabajo De los últimos días Así es que por esa razón Me dirijo Muy especialmente A los hermanos Y a las hermanas Y para que Tenga usted una idea El tema A esta hora Y en este día Se titula La salvación De Dios Está en cada boca Y en cada corazón Posiblemente La forma Como Yo exponga La palabra de Dios Sea muy diferente A como Otros siervos de Dios La pueden exponer Y es que Cada quien Es usado por Dios De una manera especial En mi caso Estaba La noche De ayer Digo la noche Porque eran Aproximadamente Las once Cuarenta De la noche Todavía La noche De ayer Cuando El Señor Me llamó Para que empezara A meditar En su palabra Y a dedicar El tiempo Para la oración Y cuando yo Voy a leer La palabra De Dios Siempre Le pido Dirección A Dios Señor En donde Quieres Que abra La Biblia En este día Y el Señor Me mostró Que abriera La Biblia En Romanos Capítulo 10 Versículos 8 al 10 Que es precisamente Donde leímos Y lo que Resaltaba En el momento De estar leyendo Esa porción De la escritura Era algo Similar A esto Con que he Titulado El mensaje La salvación De Dios Está en cada Boca Y en cada Corazón Te decía Hace un momento Que Cada siervo De Dios Es usado De una manera Especial Y posiblemente Digo yo No lo sé Pero posiblemente A cada Siervo Dios Le muestra De una Cierta manera El mismo Versículo La misma Escritura El asunto Es que Cuando yo Estaba leyendo Esta escritura Y te la voy a leer Una vez más Para que te des Una idea Más clara Del mensaje En este día Un mensaje Que viene Muy especialmente Para el creyente Dice así Desde que Empieza La lectura Del verso Ocho La Biblia Dice El mensaje De Dios Está cerca De ti Está en tu boca Y está en tu corazón Y ese mismo Mensaje Es el que Les traemos Que debemos Confiar En Dios Pero desde Que empecé A leer Se me Quedó Grabado El principio De lo que Dice esta Versión De la Sagrada Escritura El mensaje De Dios Está cerca De ti En tu boca Y en tu corazón Y sabes Que era lo que Yo sentía En el momento Que estaba Leyendo Este primer Versículo Yo sentía Que Dios Me hablaba Y me decía Hay millones De hombres Y mujeres Que están Ocupados En este mundo Hay millones Y millones De hombres Y mujeres A quienes Satanás Los tiene Controlados Los tiene Cautivos No les da Libertad De nada Y me dice El Señor Y muchas Veces Ustedes No saben La forma Correcta De rescatarlos De El poder De Satanás Y me dice El Señor Vuelve a leer Una vez más Y volví a leer Una vez más El mensaje De Dios Está Cerca De ti Está En tu boca Y en tu corazón Y me decía El Señor El lugar Indicado A donde Tienes que ir Es Al corazón De la persona Porque Ahí es Donde La palabra De Dios Va a ser El efecto En otras Palabras Todos Esos Millones Y millones De hombres Y mujeres Que van Cautivos Que van Controlados Que van Gobernados Por Satanás Hay una Forma De poderlos Libertar Y me dice El Señor Ustedes Mis Siervos Pueden Meterse En territorio De Satanás Sin ningún Problema Porque Ustedes Ya no son Cautivos De Satanás Ustedes Ahora son Siervos Míos Y yo Dice El Señor En mi Sacrificio Derroté A Satanás Lo exhibí Públicamente Con todo Y sus Seguidores Ustedes Van De parte Mía Y entre Tanto Que ustedes Vayan De parte Mía Se pueden Introducir Por todo El reino De las Tinieblas Nada más Recuerden Esto Que la Salvación Está En el Corazón De las Personas En otras Palabras Toca Esa Parte Sensible A mi Palabra Lleva Mi Palabra Que haga Contacto Con el Corazón De aquella Persona Para que Pueda Recibir El Toque Y esa Persona Puede Inmediatamente Sentir El Contacto De la Palabra Y pueda Tener La Libertad De Levantar Su Cabeza Porque Jamás Podrán Levantar La Cabeza Mientras Que no Entre Mi Palabra Todos Ellos Irán Mirando Hacia Abajo Sin Poder Levantar Su Cabeza Sin Tener La Libertad De Levantar Su Cabeza Hasta El Momento Que Oigan Mi Voz A Través De Ustedes Y Me Recordó El Señor Me Dijo El Señor ¿Te Acuerdas? En Mil Novecientos Setenta y Ocho Al Principio Del Año Que Tú Andabas Hablándole A La Gente Testificándole De Lo Que Yo Había Hecho En Tu Corazón Y Que Andabas Tan Ilusionado Porque Ya Tenías Un Grupo De 150 Personas Y Que Yo Te Hice Una Pregunta Y Te Dije Rafael Rodríguez Tú Crees Que Esta Gente Realmente Recibe Mi Palabra Tú Crees Que Esta Gente Realmente Siente El Poder De Mi Palabra Y Que Tú Me Dijiste Si Señor Yo Sé Que Esta Gente Realmente Siente El Poder De Tu Palabra Y Me Dijo El Señor Y Te Recuerdas Que Yo Te Dije 1978 Allá Cuando Empezabas Apenas A Testificar A La Gente Y Dijo El Señor Te Acuerdas Que Yo Te Dije Y Tú Crees Que Si Vas Más Allá De Aquí De Esta Ciudad Donde Estás La Gente Va A Creer Y Que Tú Me Dijiste Inmediatamente Señor Si Van A Creer En Ti Si Van Escuchar Si Se Van A Convertir Y Me Dijo El Señor Y Te Acuerdas Que Yo Te Dije Y Que Prueba Me Das De Que Salgas De Esta Área Área Y La Gente Pueda Creer Y Me Dijo El Señor Y Tú Me Dijiste Rápidamente Señor Un Corazón Llegó A este Corazón Con Tu Palabra Esa Esa Mi Respuesta Si Un Corazón Fue El Instrumento Para Que Tú Tocaras Mi Corazón Aquí Tienes Dios Mío Un Corazón Convertido Y Así Como Otro Corazón Hizo Efecto En Este Corazón O Sirvió De Conducto Para Que Este Corazón Te Sintiera Y Te Gozara Señor Ábreme La Puerta Y Verás Cuantos Creen En Ti Y Precisamente Hoy Me Recordaba El Señor Desde 1978 Que Tuvimos Ese Diálogo El Señor Y Yo Y Me Dijo Le Una Vez Más Esa Escritura Y Yo La Leí Déjeme Decirle Yo No Paso De Leer A Veces Cinco Versículos O Diez Versículos De Ahí Ya No Paso Porque El Señor Me Da El Mensaje Y Me Entretiene Ahí Y Vuelvo A Leer Y Dios Me Da Más Revelación Y Volví A Leer Que Esta Biblia Dice La Biblia Dice El Mensaje De Dios Está Cerca De Ti Está En Tu Boca Y Está En Tu Corazón En Otras Palabras El Apóstol Pablo Allí Estaba Hablando Acerca De Llevar El Mensaje De Llevar El Evangelio De Alcanzar A Los Demás Y Me Dijo El Señor Con Lo Que Estaba Leyendo El Mensaje De Dios Está Cerca De Ti Está En Tu Boca Y Está En Tu Corazón Y Me Dice El Señor Mi Salvación No Está Lejos De Esa Gente Está En Su Corazón Está En Su Boca Solo Necesitan El Contacto De Alguien Que Venga De Parte De Dios Y Yo Quisiera En Estos Momentos Leerte Algo Que Viene A Mi Mente Ahora En Este Momento De Algo Que Sucedió Cuando El Apóstol Pedro Predicó El Primer Mensaje Allá En El Capítulo Dos De Los Hechos Y Dice La Palabra De Dios Mira Que Preciosa Es La Palabra De Dios El Apóstol Pedro Inspirado Por El Espíritu Santo Movido Por El Espíritu Santo En Otras Palabras No Era El Apóstol Pedro Sino El Espíritu Santo A Través Del Instrumento Que Era Pedro Usando Su Espíritu Usando Su Alma Usando Su Mente Usando Todos Sus Sentimientos Ahí Estaba Pedro Como Un Instrumento Nada Más En Las Manos Del Señor Y El Señor Oye Bien A Través De Pedro Habla Y Dice En El Verso 36 Hechos 2 36 Sepa Pues Ciertísimamente Toda La Casa De Israel Que A Este Jesús A Quien Vosotros Crucificasteis Dios Le Ha Hecho Señor Y Cristo Y Dice El Verso 37 Al Oír Esto Se Compungieron De Corazón Y Dijeron A Pedro Y A Los Otros Apóstoles Varones Hermanos Que Haremos Escucha Bien Esto Lo Que Dice La Palabra De Dios Es Que Cuando Estaban Todos Los Disípulos Una Aproximación De 120 Hermanos Los 12 Que Había Llamado El Señor Más Uno 108 Más Del Resto De Los Disípulos Estando Reunidos En El Aposento Alto Dice La Biblia Que Se Derramó Sobre Todos El Espíritu Santo Todos Dice La Biblia Fueron Llenos Del Espíritu Santo Sobre Cada Uno De Ellos Sobre Todos Había Una Imagen Vamos a Decir Así Había Una Señal Como Una Llama De Fuego Sobre Cada Uno De Ellos Y La Biblia Dice Y Comenzaron Todos Hablar En Otras Lenguas Conforme El Espíritu Santo Les Daba Que Hablas Quiere Decir Que Desde Ese Momento El Espíritu Santo Tomó Control De La Vida De Aquellos Siervos Y Y Desde Ese Momento Ya No Eran Los Siervos Era El Espíritu Santo A Través De Los Siervos El Asunto Es Que El Espíritu Santo Levanta A Pedro Fíjate Bien Lo Que Te Estoy Diciendo La Biblia Claramente Dice Que Cuando Vino El Espíritu Santo Sobre Los Disípulos Los Tomó Tomó Control De Ellos Al Grado Que Hablaban Y Muchos De Ellos No Entendían Lo Que Hablaban Hablaban En El Idioma De Unos Y De Otros Y De Otros El Asunto Es Que Se Mostraba Algo Que Era Sobrenatural Que No Era Común Que No Era Normal Y Es Que Era Espíritu Santo El Que Estaba Hablando A Través De Todos Ellos Y La Biblia Dice Que Aquellos Judíos Que Empezaron A Reunirse Por Lo Que Estaba Sucediendo Tuvieron Un Tiempo De Burlarse De Reírse Y De Decir Estos Están Borrachos Estos Están Llenos Del Efecto Del Licor Y La Biblia Dice Que Cuando Todos Aquellos Judíos Celosos Cuando Todos Aquellos Judíos Incrédulos Al Mesías Se Reunieron Y Empezaron A Reírse A Mí Siempre Me Ha Llamado La Atención Esto Que Hizo Dios Dice Dice El Apóstol Pedro Se Puso De Pie Y Tras Él Se Pusieron De Pie Los Once Compañeros Para Que Fueran Los Doce Esto Está Tremendo Imagínate Los Judíos Para Con Los Recién Convertidos O Los Seguidores De Jesús El Cristo Eran Un Azote Eran Temerarios Aquel Grupo De Judíos Que Estaba Ahí Toda Aquella Gente Que Estaba Ahí Eran Para Causar Terror Si Venían A Rodearlos Menos Mal Que Ellos Estaban Llenos Del Espíritu Santo No Estaban Así En Esa Forma Común Humana Si No Estaban Tomados Por El Poder Del Espíritu Santo Si No Yo Creo Que Huyen De Ahí Pero Mientras Que Los Judíos Se Burlaban Ellos Estaban Llenos Del Poder De Dios El Asunto Es Que Cuando Los Judíos Se Burlaban De Ellos Y Que No Esperaban Ser Avergonzados De Ninguna Manera El Espíritu Santo Tomando El Control De Pedro Lo Fue Poniendo De Pie Y Tras Él Comenzaron A Irse Levantando También Los Otros Once Y A Mi Me Gustaría Ver La Cara De Los Judíos Cuando Se Empiezan A Levantar Los Apóstoles Del Señor Y Ellos Comienzan A Cambiar Su Semblante De Burlones A Temerosos Eso Lo Hace Dios Cuando Se Empiezan A Levantar Los Disípulos Del Señor Por El Espíritu Santo Los Otros Comienzan A Ser Invadidos Por Un Temor Los Que Estaban Ahí Para Burlarse Y Posiblemente Para Atemorizar Aquellos O Deshacer El Cristianismo Ahora Estaban Doblegándose Al Grado Que Con Temor Les Dijeron Varones Hermanos Que Haremos Ojalá Que Me Entiendas El Mensaje La Salvación No Estaba Lejos La Salvación Tampoco Iba A Venir De Arriba La Salvación No Iba A Venir De Un Lugar Un Centro De Estudios La Salvación Venía Por El Espíritu En Ellos Y Un Punto De Contacto Que Había Dentro De Aquellos Que Estaban Ahí Burlándose Porque Empieza A Hablar Pedro Y Dice La Palabra De Dios Que Pedro Estaba Hablando Los Sentimientos De Pedro Las Emociones De Pedro La Influencia Del Espíritu Santo A Través De Pedro Estaba Golpeando Duro Las Defensas De Aquellos Judíos Religiosos Y Dice Ahí En El Verso 36 Sepa Pues Ciertísimamente Toda La Casa De Israel Que A Este Jesús A Quien Vosotros Crucificasteis Dios Le Ha Hecho Señor Y Cristo Mira El Cambio Al Oír Esto Hubo Un Momento Hubo Un Encuentro Ahí Hubo Una Conexión Al Oír Esto Se Compungieron De Corazón Y Dijeron A Pedro Y A Los Otros Apóstoles Varones Hermanos ¿Qué Haremos Recuerda Hermano Hermana El Mensaje En Esta Hora Piensa En Esto Tú No Te Imaginas Lo Que Me Sucede A Mí Cuando Cuando A Solas El Señor Me Enfrenta Decimos Allá En Mi Tierra En México El Señor Me Arrincona El Señor Me Va Acer Cando Me Va Acer Cando Y De Pronto Me Tira La Palabra Esta Madrugada El Señor Me Hacía Leer Esta Porción De La Escritura Pero Lo Glorioso Es No Solamente Leer Una Cierta Escritura Sino Lo Que El Señor Te Muestra En Aquella Escritura Pero Lo Entiendes De Una Manera Espiritual De Tal Forma Que Te Marca Aquello Y Yo Empecé A Leer Lo Que Me Decía El Señor Y Empecé A Leer En Esta Biblia En Esta Versión Donde Dice La Biblia Dice La Palabra De Dios Dice Las Sagradas Escrituras Dicen Y Déjame Decirte Estas Palabras Que Cita El Apóstol Pablo Ya Habían Sido Dichas Allá En El Tiempo De Moisés Ya Dios Había Dicho Estas Palabras Pero Ahora Por Medio Del Apóstol Pablo Cientos De Años Después Las Recuerda Y Aquí Hay Algo Muy Maravilloso Porque Cuando Yo Estaba Leyendo Esto Que Dice La Biblia Dice El Mensaje De Dios Está Cerca De Ti En Tu Boca Y En Tu Corazón Yo Sentía Que A mí Era El Que Dios Me Estaba Diciendo El Mensaje De La Salvación Tiene Conexión Con Lo Que Tienen Esos Millones Y Millones De Hombres Y Mujeres Que Satanás Tiene Controlados Esclavizados Fíjate Bien Como Me Decía Ves Esas Multitudes Ves Esos Millones Y Millones De Hombres Y Mujeres Que Están Allí Tú Tienes La Oportunidad De Llamar Su Atención Tú Tienes La Oportunidad De Hacerlos Que Despierten Tú Tienes En Tus Manos La Autoridad Y La Forma De Conectarte Con Ellos De Tal Manera Que Ellos Sientan A Su Dios Al Que Los Creó Y Entonces Abran Sus Ojos A La Vida Espiritual Y Yo Me Quedé Asombrado Y Yo Digo Señor Que Maravilloso Es Esto Cuántas Veces Nosotros Los Mismos Predicadores Podemos Estarnos Quejando Podemos Estar Criticando Y Juzgando A la Humanidad Porque Están Perdidos En la Maldad Y En el Pecado Y No Tenemos La Revelación De Que Estamos Conectados A Dios Que El Espíritu De Dios Nos Posee Y Que Podemos Entrar En Contacto Con Las Personas Y Ahí Descubrir La Salvación En Ellos Posiblemente No Me Entienda Sigue Escuchándome Pero Yo Siento Que Después De Que Paremos Este Mensaje Habrá Muchos Hombres Y Mujeres Que Van A Sentir Simplemente Que Los Lleva El Señor A Hablarle A Alguien Antes De Empezar Yo En Los Programas De Radio Acá En Los Ángeles Porque Comencé En El Año 1985 En La Radio Antes De Eso Me Iba Yo A Buscar Las Almas Por Las Calles Por La Gracia De Dios Sé Lo Que Es Ganarme Un Alma Por Las Calles Yo No Sé Si Todavía Vive El Pastor Que Me Bautizó Y Si Vive Ya Está Muy Ancianito Pero Él Era Un Hombre Un Poco Brusco Para Hablar La Palabra Él Llegaba A una Casa Y Primeramente Les Echaba En Cara La Forma Como Vivían Si Al Llegar Alguien Estaba Tomando Les Decía Aquí Dice La Palabra De Dios Que Los Borrachos No Heredarán El Reino De Dios Y Así Y Me Llevaba A Evangelizar Y Me Decía Yo Me Voy Por Aquella Calle Y Usted Se Va O Más Bien Yo Me Voy Por Aquella Acera Por Aquel Lado De La Calle Por Aquella Banqueta Y Usted Se Va Por Esta Y Me Decía Y Tiene Que Ganar Almas Pues Pues Ya Iba Con Aquella Encomienda Y De Pronto Yo Encontraba Alguien Me Recuerdo Que Una vez A Unos Cuantos Pasos De Donde Nos Separamos Había Una Casa Que Tenía Una Entrada Allá Por Donde Entraban Los Carros Y Volteo Yo A Ver Si Veía Alguien Y Solamente Vi Un Vehículo Ahí Con La Parte Del Cofre La Parte De El Frente Donde Va El Motor Levantada Y Pensé Que A poco Estaban Trabajando En Aquel Vehículo Y De Pronto Me Fijé Al Piso Y Salían Unas Piernas Ahí Era El Dueño Del Vehículo Que Estaba Trabajando En La Mecánica Y Me Acer Que Y Antes De Llegar Salude Para No Sorprender Me Saludó Pero No Salió Y Lo Salude Y Empecé A Decirle Que Bonita Casa Este Carro Es Antigua Y Cosas Por El Estilo Y Ahí Estuvo El Hombre Contestándome De Mala Gana Pero Algo Sucedía Que De Pronto No Le Quedó Otro Remedio Que Salir Estaba Acostado Sobre Una Plataforma Que Tenía Rueditas Y Se Salió Rápidamente Y Me Dijo Discúlpeme Por Haber Estado Contestando Allá Que Mal Educado Soy Y Se Salió Yo Le Dije No Se Preocupe Usted Está Trabajando Yo Nada Más Voy Aquí Hablando De La Palabra De Dios Y Todo ello El Asunto Es Que En Un Ratito Ya Me Tenía Sentado Ahí Tomándome Un Agua Fresca Y Él Escuchando La Palabra De Dios Para No Contarles Todo Pasó Como Hora Y Media Y De Pronto Veo Que Mi Pastor Viene Por El Área Donde Yo Iba Él Había Recorrido No Se Cuántas Cuadras Venía Cansadísimo Y Yo No Había Recorrido Ni Dos Cuadras Cuando Me Encontró En Lugar De Saludarme Y Desearme Bendiciones Me Regañó Cómo Es Posible Que Yo Ya Fui Y Vine Y Usted Aquí Ni Si Quiera Dos Cuadras Y Yo Le Dije Hermano Usted Me Dijo Que Me Ganara Las Almas Y Tengo Almitas Para Esta Noche Llevar A La Iglesia Y Él Se Disgustó Pero Esa Noche Llegaron Dos Familias Que Yo Había Hablado Con Ellos Temprano Y Mi Pastor No Llevaba Nada Hermano Hermana El Punto Es Este Que Fue Lo Que Hizo Que Esas Personas Se Interesaran Y Hasta Vinieran A La Iglesia En Esa Noche Es Que Como Dice Dios La Salvación Está En Su Corazón Deja Que El Espíritu Santo Te Tome Píde A Dios Que Te Dirija No Trates De Exponer Lo Que Tú Sabes No Trates De Dejarte Llevar Por Lo Que Tú Crees Que Debe De Hacerse En Esos Casos Siempre Píde Le Al Señor Que Te Dirija Porque Tú Nunca Sabes Que Te Van A Contestar Cuando Tú Comiences A Hablar No Hay Como Que Vayas Con La Dirección Del Espíritu Santo Con El Temor De Que Puedas Cometer Un Error Pidiéndole A Dios Que Hable Por Ti El Asunto Es Que Dios Trato Conmigo En Esta Madrugada Y Dios Me Dice Hay Millones Y Millones Y Millones De Personas Que No Me Conocen Y Que Nacieron Esclavizadas Nacieron En La Esclavitud Nacieron En La Oscuridad Espiritual Y Van A Morir Esclavizadas Van A Morir En Esclavitud Espiritual Si Ustedes No Se Prestan Para Que Yo A Través De Ustedes Los Liberte Y Me Decía El Señor El Mensaje De Dios Está Cerca De Ti Está En Tu Boca Está En Tu Corazón Busca Llegar Al Corazón De Esos Millones De Personas Y En Cuanto Sientan Mi Voz No La Tuya Esas Personas Van A Despertar A La Vida Eterna Hermano Hermana Esto Es Algo Glorioso Te Voy A Leer Una Escritura Más Que Viene En Estos Momentos A Mi Mente No La Tenía Programada Pero En Hechos Capítulo Diez Mira Lo Que Dice La Palabra De Dios Y En El Verso Cuarenta Y Tres Ahí Hay Algo Maravilloso El Apóstol Pedro Nuevamente Está Predicando A Cornelio Un Centurión Romano A Sus Familia A Su Familia Y A Sus Amigos Y Dice Aquí Hablando El Apóstol Pedro A Una Gente Que Nunca Había Escuchado Del Evangelio Hablando El Apóstol Pedro Nota Las Palabras Del Apóstol Que El Espíritu Santo Está Usando En Otras Palabras Diríamos Las Palabras De Dios A Través Del Apóstol Pedro Dice Así De Este O sea De Jesús Dan Testimonio Todos Los Profetas Que Todos Los Que En El Creyeron Recibirán Perdón De Pecados Por Su Nombre Y En El Verso 44 Dice Mientras Aún Hablaba Pedro Estas Palabras Ni Siquiera Terminó El Mensaje Ahí Se Le Acabó El Mensaje Ahí El Mismo Efecto De La Palabra De Dios Tuvo Que Detener Ya La Predicación Mira Que Tremendo Dice Mientras Que Un Mientras Que Aún Hablaba Pedro Estas Palabras El Espíritu Santo Cayó Sobre Todos Los Que Oían El Discurso Y Dice Y Los Que Habían Ido Con Pedro De Los Judíos Estaban Asombrados Estaban Atónitos De Que También Sobre Los Gentiles Se Derramase El Espíritu Santo Porque Los Oían Que Hablaban En Lenguas Y Magnificaban A Dios Pedro Solo Estaba Hablando Un Corazón Oye Bien Un Corazón Que Estaba Ya En Contacto Con Dios Estaba En Comunicación Con Muchos Corazones Que Que Tenían Relación Con Dios Y Esa Libertad Que Le Damos A Dios Para Que Él Se Exprese Para Que Él Se Mueva Hizo Que Esta Gente Pudiera Llegar A Sentir A Dios Dice Mientras Pedro Hablaba El Poder De Dios Vino Sobre Aquella Gente Sobre Todos Y Todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Te Das Cuenta Fue El Contacto Del Mismo Dios A Través De Las Palabras De El Apóstol Pedro No Te Asombres Que Después De Que Hayamos Terminado De Hablar Aquí Tú Sientas Que Dios Ha Tratado Contigo Tú Sientas Algo Que Fluye A Través De Ti Algo Que No Te Deja Estar Tranquilo Algo Que Te Incomoda Que Te Inquieta Porque Dios Se Mueve De Una Manera Maravillosa Déjame Decirte Que Esta Madrugada Dios Trataba Conmigo Y Me Hacía Revelación De Muchas Cosas Esa Frase El Mensaje De Dios Está Cerca De Ti Está En Tu Boca Y Está En Tu Corazón Hermano Hermana Déjame Decirte Que Nosotros Somos 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 Contacto De Dios Para Con Los Que No Le Conocen Y Hay Algo Muy Hermoso Que Nosotros Debemos Tomar En Cuenta Y Es Yo Lo Veía De Esta Manera Entre Tanto Que Dios Me Hablaba En Esta Madrugada Con Esta Frase El Mensaje De Dios Está Cerca De Ti Está En Tu Boca Está En Tu Corazón Yo Lo Veía De Esta Manera Cuando Dios Me Hacía Leer Esta Porción De La Escritura Que Dice El Mensaje De Dios Está Cerca De Ti Está En Tu Boca Está En Tu Corazón Sabes Que Pensaba Yo En Ese Momento Como Que Me Hablaba El Doctor Siendo Yo Un Enfermero Y Me Estaba Hablando El Doctor Y Me Decía Tu Eres El Enfermero Que Va A Prepararme Al Paciente Para Que Yo Le Opere El Corazón Para Que Yo Haga El Cambio De Corazón Prepáramelo Y Me Acordé A Través De Los Años Que Tengo De Vida He Asistido Alguna Vez O Muchas Veces A Ver A Un Doctor Y En Esas Clínicas En Esos Hospitales No No Atiende Directamente El Doctor Sino Que Llegas A Ese Lugar Toman Tus Datos Llenas Un Formulario Y En Un Momento Dado Sale Una Enfermera Y Te Llamas Y Tu Pasas A Un Cuartito Por Ahí El Número 3 O El Número 12 Y Te Dicen Siéntese Aquí Y Se Va La Enfermera Ya Dejándote En El Cuartito Aquel Luego Viene Y Te Dice Súbase A La Báscula Y Según Lo Que Pesas Lo Anota Ahora Póngase Recto Porque Lo Voy A Medir Y Te Mide Y Anota Y Luego Al Rato Viene Y Te Pone El Termómetro A Ver Como Andas De Temperatura Y Luego Te Material En fin Te Está Preparando Y De Pronto Aparece El Doctor Y Ya El Doctor Habiendo Recibido Todo El Informe Ya Solamente Viene Para Darte El Diagnóstico Y Así Lo Mismo Con Aquella Persona Que Le Van A Hacer Un Transplante De Corazón Primeramente Vienen Las Enfermeras Los Enfermeros Los Anestesiólogos Y Todos Ellos Y Preparan El Escenario Ahí Para Que Luego Aparezca El Médico General El Que Hará El Transplante De Corazón Y Yo Le Digo Señor Que Maravilloso Eres Tú Qué Oportunidad Tan Gloriosa Nos Das De Poder Ser Instrumentos En Tus Manos Y Que Estás Dispuesto A Darnos De Tu Gracia Para Que Podamos Con Amor Con Ternura Con Compasión Porque Así Está El El Que Está Enfermo Tú No Puedes Hablarle Duro Al Que Está Enfermo Hay Que Hablarle Con Amor Con Ternura Con Compasión Y Tratarle De Una Manera Especial Y Yo Le Digo Señor Que Maravilloso Es Pasar Los Años Y Aunque Tengamos Ya Muchos Años Caminando Contigo Que Sigamos Aprendiendo De Ti Como Es Que Tú Trabajas A Través De Nosotros Y En Que Podemos Nosotros Servirte Señor Una Vez Más Recuerda Esto Que Tú Y Yo Somos Como Los Enfermeros Que Tienen El Primer Contacto Con El Enfermo Somos Los Que Estamos Trabajando Con Él Nos Conectamos Con Él Te Digo La Enfermera La Secretaria Todos Los Que Están Ahí En La Oficina De Aquella Clínica De Aquel Hospital Son Los Que Empiezan A Preparar Todo Para Que Luego Llegue El Médico El Más Grande De Todos Ahí Y Haga Ese Cambio De Corazón Ojalá Que Me Entiendas Pero Todo Está En El Descubrimiento Cuando El Señor Me Revelaba Esto El Mensaje De Dios Está Cerca De Ti En Tu Boca Y En Tu Corazón Cualquiera Diría Dios Me Está Hablando A Mi Pero A Mi Dios Me Mostraba El Mensaje De La Salvación Ahí Está Conectado Con El Corazón De Tu Prójimo Ahí Está La Salvación Llega Ahí Por Otro Lado No Hay Cosa Más Gloriosa Porque El Señor Me Mostraba Sabes Por Que Has Visto Tantas Almas Convertirse Y le Digo No Señor Yo Simplemente Te Te Conocí Me Regocijé En tu Presencia Y Sentí Salir Hablarle A la Gente De Tía Hasta El Día De Hoy No Se Nada Más Y Me Dijo El Señor Este Tiempo Que Tú Tienes Acá En las Madrugadas Es Donde Se Engendran Las Almas Estos Momentos Que Tienes En Intimidad Conmigo Es Donde Se Prepara El Horizonte Es Donde Se Proyecta Todo Lo Que Tú Ves Después Y Me Empezó El Señor A Mostrar Muchas Cosas Y Me Mostraba El Señor Una Iglesia Que Por Ahí En El Año 89 La Tomé En La Ciudad De El Monte California California Y Comencé Con Esa Iglesia Ya que Tenía Una En Una Ciudad Llamada Pomona La Primera Iglesia Y Luego El Señor Me Llamó A abrir Una Iglesia En La Ciudad De El Monte California California Y Comencé Con Ocho Personas Era Una Iglesia Con Muchas Bancas Muy Grandes Y Yo Comencé Con Ocho Personas Sentadas En La Primera Banca Y Yo Me Recuerdo Que Veía Yo El Resto De Las Bancas Vacías Y Empecé A Clamar A Dios En Las Madrugadas Y Empecé A Gemir A Dios Y En Un Año Ya No Cabían Las Personas En Aquel Lugar Era Una Iglesia De Americanos Los Americanos Son Muy Bastos Para Sus Edificios Es Decir En El Área Donde Tú Te Sientas Puedes Caminar Cinco O Siete Metros Para Los Lados Bastante Amplio Y Yo Me Recuerdo Que Empecé A Poner Sillas En Medio Filas De Sillas En Medio Hasta Dejar Solo Un Pasillo Sillas A Los Lados Contra La Pared Sillas Atrás Sillas Al Frente La Gente Se Sentaba Detrás De Donde Estaba El Púlpito Que Eran Bancas Para Los Reverendos Allá La Llené De Gente Y Tenía Gente Sentada Alrededor Del Púlpito En Un Año Salía Yo De Esa Iglesia Porque Ya No Le Cabía Un Alma Más Y Salía Y El Señor Me Llevaba Al Centro De Los Ángeles Y Me Dijo Quiero Este Lugar Un Lugar Que Había Sido Una Escuela De Computación Con 49 Espacios Cuartos Grandes Y Chicos Y Tiramos Todas Aquellas Paredes Hicimos Un Lugar Maravilloso Y Ahí Vimos La Gloria De Dios Pero El Punto Que Paso Con El Líder Que Se Me Separó Y Se Quedó En Aquella Iglesia Y Con Aquella Iglesia Se Supone Que Si Se Quedaba Con Más De Mil Miembros Y Yo Empezaba De Nuevo En El Centro De Los Ángeles El Con Aquella Iglesia Si Se Separaba De Mí Iba A Ser Un Tremendo Ministerio Y Nunca Fue Un Tremendo Ministerio Hoy Se Está Vendiendo La Iglesia Y El Líder Todavía Vive Y Que Paso Como Te Digo Las Almas Se Engendran En La Quietud De Las Madrugadas Derramando El Alma Delante De Dios Hay Hermanos Que Me Dicen Hermanos Rodríguez Que Es Lo Que Siente Porque A su Edad No Está Tranquilo Por Ahí Ya Casi Todos Están Tranquilos Los De Su Edad Yo No Sé De Los Demás Yo Sé De Lo Mío Y Esta Madrugada Me Decía El Señor Aquí En Estas Madrugadas Es Donde Se Engendran Las Almas Me Decía El Señor Yo Te Di Una Iglesia Muy Grande Hasta Con Escuela En La Ciudad De Dallas Texas Y Un Día Los Que Estaban Ahí Ayudándote Sintieron Que Ellos Podían Solos Tomar La Obra Y Engrandecerla Y Se Separaron De Ti Y Ahí Está La Iglesia Quemada Y Las Almas Y La Gente Que Había Donde Está La Obra No Creció Porque Faltó Esa Intimidad En Las Madrugadas En En Otras Palabras Hay Veces Que La Gente No Sabe Cómo Es Que Se Crecen Las Obras Yo He Conocido Ministerios Que 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 Inició Un Hombre De Visión Por Allá En Guatemala Conocidos O Tres Aquellos Hombres Incansables Aquellos Hombres Que Tenían La Gracia De Dios Y Que Los Seguían Multitudes Llegó El Día Que Aquel Hombre Enfermó O Murió Y El Ministerio Lo Tomó La Esposa O Lo Tomó El Hijo Y Hermanos La Obra De Dios No Es Un Patrimonio Humano Como Para Que Vaya De Generación En Generación Los Hijos Míos Jamás Tomarán Este Lugar Si No Son Dignos Porque Esto No Es Capricho De Hombres Esto Es Algo Divino No Hace Mucho Tiempo Trabajábamos En La República Del Salvador Y Yo Por Acá Y Allá Los Hermanos Muy Pronto El Que Estaba Al Frente Comenzó A Pensar Que Podía El Seguir Con La Obra Y Convenció A Los Hermanos Y Lo Apoyaron Y Quisieron Trabajar Solos Pero Con Toda Aquella Gente Que Se Quedó Varios Miles Estar A Una Obra Que Va Avanzando Y Que Va Arrasando Por Todos Lados Y Reclutando Más Y Más Hombres Redimidos Mujeres Redimidas Yo No Escucho Mucho Y Por Qué Precisamente Porque Desconocemos La Forma Como Dios Llega Al Corazón De Las Personas Y Hermanos Hermanas Oiga Bien Dice El Señor El Mensaje De Dios Está Cerca De Ti Está En Tu Boca Y Está En Tu Corazón En Este Caso Dios Nos Está Diciendo Hay Millones Y Millones De Hombres Y Mujeres Cautivos Por Satanás Cautivos Por El Pecado Que No Pueden Reaccionar Que No Pueden Mirar Arriba Y Dice Dios El Secreto Está Tocar El Botoncito De Su Corazón Pero Para Eso No Puede Ser El Hombre Uno Puede Convencerlos De Muchas Cosas Y De Muchas Maneras Y Uno Puede Juntar Mucha Gente Haciéndoles Espectáculos Reuniendo A la Gente Y Diciéndole ¿Sabe Qué? Viene Tal Artista Tal Cantante Tal Persona Que Atrayéndolos Con Algo Pero No Hay Cosa Más Gloriosa Que Sea El Mismo Dios El Que Toque El Corazón De Aquella Persona A Través De Su Corazón Ojalá Que Me Entiendas Hermano Hermana Con Esto Quiero Terminar El Señor Señor Me Mostraba En Esta Madrugada Que Nosotros Debemos Ser Como Los Dolores De Parto Que Quiere Decir Hermano Rodríguez Que Nosotros Debemos Ser Usados Por Dios Para Que Por Medio De Su Palabra Por Medio De Lo Que Dios Ha Hecho Nosotros Provoquemos Que Allá Dentro De Una Persona Haya Un Nuevo Nacimiento Dios Directamente No Lo Hace Dios Lo Hace A Través De Un Hombre Al Cual Él Toma Al Cual Él Usa Cuando Dios Llamó A Pedro Y Andrés Les Dijo Vengan Yo Los Voy a Hacer Pescadores De Hombres Vengan Así De La Misma Manera Como Yo Los He Llamado A Ustedes Y Ninguno De Ustedes Se Negó Porque Cuando El Señor Llama No Hay Forma De Escaparse De Ese Llamado Porque Cuando El Señor Habla Hay Algo En Sus Palabras Que Se Te Meten A Lo Profundo Y No Tienes Otra Cosa Más Que Seguirle Y Obedecerle Porque Cuando Te Encuentras Con El Señor Y Observa Su Mirada Hay Algo En Su Mirada Que Te Cautiva Y Que Ya No Te Permite Que Sigas Adelante Por Tu Camino No Hay Cosa Más Gloriosa Que Con Claridad Que Con Libertad Te Encuentres Con El Cristo De La Gloria Escúchame Bien Hermano Hermana Dios Quiere Llegar A Cada Persona De Aquellas Que Están Cautivas Por Satanás Y Quiere Llegar A Través De Ti Y A Través De Mí Pero Necesitamos Nosotros Tener Una Plena Claridad De Cómo Se Encuentra Uno Con Cristo Jesús En Otras Palabras Debemos Habernos Encontrado Con El Señor De Una Manera Real Y Verdadera Porque De Esa Misma Manera Vas A Poder Llegar A Los Demás Y Ellos Van A Tener Esa Revelación Del Mismo Cristo Que Tú Conociste No Te Olvides Dijo El Señor A Través Del Apóstol Pablo La Salvación Está En Tu Boca Y En Tu Corazón Así La Salvación De Los Hombres Está Allá En Su Corazón Pero Se Necesita De Un Corazón Que Haya Sido Tocado Por El Poder De Dios Con Esto Voy A Terminar Y Dice La Palabra De Dios Allá En Juan Capítulo 5 Versículo 25 De Cierto Os Digo Viene La Hora Y Ahora Es Cuando Los Muertos Oirán La Voz Del Hijo De Dios Y Los Que La Oyer Vivirán Escucha Bien Le Con Cuidado Ahí Ese Versículo Y Dice El Señor Jesús Viene La Hora Y Ya Precisamente Estamos En Esa Hora Cuando Los Que Están Muertos En Pecados Van A Oír La Voz De Jesús Y Van A Vivir Cuando Tú Vas A Hablarle A Alguien De Cristo No Eres Tu Hermano No Eres Tu Hermana Es El Mismo Cristo Resucitado Que Ya Es Un Espíritu Contigo El Que Habla A Través De Ti Por Eso Pablo Dijo Galatas 2 20 Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Me He Identificado Con El Cristo Que Fue Crucificado Y Resucitado Entre Los Muertos Y Ya No Vivo Yo Cristo Vive En Mi Por Lo Tanto Cuando Tú Vas Hablarle A Una Persona Recuerda Siempre Que Si Tú Hablas Hasta Te Van A Correr Si Tú Hablas Hasta Te Sento Sensible A Su Palabra Y Vas A Ver El Resultado Una Vez Más Dice Así Juan Capítulo 5 Versículo 25 De Cierto De Cierto Te Digo Viene La Hora Y Ahora Es Cuando Los Muertos Oirán La Voz Del Hijo De Dios Y Los Que La Oyeren Vivirán Piensa Por un Momento Alguien Que Está En Estado De Muerte Alguien Que No Tiene Sensibilidad Está Inerte Y Tú Hablas Y Al Hablar Esa Influencia De La Palabra De Dios Hace Que Aquella Persona Sienta La Vida De Dios Y Se Levante En Una Resurrección Espiritual Oh Hermano Oh Hermana Si Tú Supieras Lo Que Traes Contigo Y Que Te Dieras Cuenta Del Efecto Que Causarías Si Hablaras Pero Dejándote Llevar Por el Espíritu Sería Glorioso Multitudes Estarían Estarían Sensibles Se Volverían Sensibles A La Presencia De Dios Multitudes Al Sentir La Vida De Dios Caerían De Rodillas Llorando Y Gritando Y Diciendo ¿Por qué Yo? ¿Quién Soy Yo Para Merecer Esta Bendición? ¿Quién Soy Yo Para Merecer Este Escogimiento Esta Selección ¿Quién Soy Yo? Por eso Hermano Hermana En Este Día Solamente Recuerda Esto Hay Millones Y Millones Y Millones De Personas Las Cuales Son Cautivas Son Esclavas No Tienen Libertad De Nada Pero Tú Y Yo Somos Libres Y Con Nosotros Va El Que Quiere Seguir Liberando A Los Cautivos Solamente Es Prestarnos En Sus Manos Y Dejar Lo Que Nos Mueva Y Dejar Lo Que Hable A Través De Nos 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 En Este Momento Hermanos Hermanas Yo Les Digo Siempre Yo Hablo Tanto Y No Sé Ni Que Hablé Este Es El Momento De Detenerme Y Darte Gracias A ti Hermano Hermana Por Haberme Escuchado Por El Tiempo Que Has Dedicado Para Escuchar Este Mensaje La Pregunta Que Yo Hago Es Sería De Algún Provecho A Alguien Alguien Sintió Que Le Hizo Efecto Lo Que Se Habló Alguien Recibió Palabra De Dios Aquí Me Voy A Detener